¡Muchachos de la vez! ¡Una bombita por San José! No más a los problemas económicos, ellos solamente piensan en los problemas, no piensan en familia, no piensan en lo que han hecho en mi casa, que es un grave, no piensan en que hablan de hacer cabildos, ellos mismos hablan de hacer cabildos y después niegan, pero ya yo no voy a entrar en sus motivos, a poder tratar de ayudar al público afuera y lo voy a hacer. ¿Cómo deja la parte económica? No, es complicado, estamos dejando cuatro millones de salida, que es más o menos 70 mil dólares, 700 mil dólares, estamos dejando deudas igual que llegan a casi un millón de dólares, pero también estamos dejando un colchón interesante de 650 mil dólares. ¿Todavía no está acedulado la Copa Sudamericana con la resta de los tres puntos? ¿Está seguro que la deuda que deja usted está aproximada de un millón de dólares o supera ese monto? No, no, no supera, porque estamos dejando también todo al día. ¿Esta deuda que deja es de su gestión? Claro, esa es de nuestra gestión. ¿Cómo no ha podido superar ese problema de la resta de los tres puntos? Hemos tratado de relar, por favor, sabemos que hemos tratado de relar hasta el último, pero lamentablemente he hecho un millón de dólares. ¿Cómo recibió el club? ¿Con superávit? ¿Con déficit? Con déficit, ¿no? ¿Cuánto de déficit? No, no sabría decirle, pero en trece años también ha debo ser un poco más, tal vez, porque hemos pagado años. ¿Está impuesto a una auditoría? Sí, no, qué raro, primera vez que escucho que una auditoría sale mal, ¿no? Primera vez que escucho que una auditoría puede favorecer a alguien. La verdad, los otros están locos porque dicen que una auditoría favorece a la persona. Para empezar, él puede encontrar a la auditoría de lo que ellos quieran. Qué mal que el señor Montes es el que manda a los que hacen hacer la auditoría de la ciudad. Wilson, si no le aceptan la denuncia, ¿usted puede continuar? No, es irrevocable. Yo lo que puedo hacer es trabajar y apoyar a la casa, no sé. Como le he dicho, ya no pasa por un tema de quedarme, sino que pasa por un tema que han hecho a mi familia. ¿Cómo llega la...